Yasmir Antonio Mejía es señalado de cometer robo con fuerza, quien presenta antecedentes delictivos realizados en el municipio de Camoapa. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos electrodomésticos y herramientas de trabajo. En perjuicios de personas identificadas con iniciales JAGP, JATIMJP, Ronald Josué García Robleto, con antecedentes delictivos, derrobo con fuerza y hurto, dentro de las evidencias ocupadas tenemos una motocicleta utilizada por el delincuente para su desplazamiento. En este informe también se hizo mención sobre un abastecedor de droga en la cabecera departamental de Boaco. Hazel José Gómez López, dentro de las evidencias ocupadas tenemos 182 gramos de piedras de crack y dinero producto de la venta de droga. Cuatro presos también están siendo procesados por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. En el municipio de Boaco, Bismar José Amador López. En el municipio de San Lorenzo, Elvin Alberto Quiroz López por el delito de violación. Dos en el municipio de Boaco, Marcos José Alvarado Guzmán y Yudixson José Valle Valle por los delitos de abuso sexual. Estas siete personas fueron remitidas a las autoridades competentes junto con las evidencias para sus enjuiciamientos. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.